Esta es una instancia de cierre que lo comenzamos el 4 de febrero en donde le dimos un taller que se designaba el ayudante alumno orientador. Ahí le dimos pautas de trabajo a tener en cuenta y cuál era el rol que iban a desarrollar ellos dentro del ingreso. Ahora lo que tratamos de cerrar en este encuentro es su experiencia personal y poder recabar información para tener herramientas de la propuesta de futuros talleres dentro del tránsito del primer año. Si bien este encuentro de cierre está comenzando recién, ¿cuáles son algunas de las opiniones que están manifestando los chicos? ¿Cómo han trabajado? Bueno, la principal orientación que ellos dieron es en ayudar en aspectos de orientación respecto a la carrera y a la vez nos hacen propuestas y aportes que podríamos estar realizando en futuros talleres. También, respecto a aspectos sociales, ellos notan que tienen buena relación en el grupo y otras dudas respecto a lo que sería ya el tránsito como estudiante, que han ayudado en lo que sería la buena práctica del estudiante. Por ejemplo, asistir a clases de consulta, cómo enfrentar un parcial, todas esas cuestiones que hacen propia del camino que están comenzando los ingresantes. Entonces la idea es continuar con este tipo de orientaciones, de talleres para acompañar a los ingresantes. Sí, sí, es fortalecer todo el trabajo que venimos haciendo, enriqueciéndonos con los ayudantes alumnos, los tutores pares y los tutores docentes. ¡Gracias!